¡Ey! ¡Están tirando! ¡Están tirando! ¡Están tirando! ¡Con disparos! Así es como fue controlado un motín en el penal de Cieneguía, Zacatecas. Un intento, un interno, perdón, falleció y seis más resultaron heridos. Esto ocurrió el viernes. Reclusos aseguran que las balas que usaron los policías no eran de salva y piden la intervención de las autoridades. Tras la difusión de estas imágenes, familiares de los reos arribaron a la prisión y exigen justicia. Acusan a la Administración Estatal del ingreso de armas y drogas. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre estos videos, ni por la muerte del preso. Yo soy Uridia Sierra y hoy 19 de enero, esta es la desconcertante imagen del día, aquí en Imagen Noticias. ¡Viva! ¡Suscríbete!